¡Hola Youtube! Bueno... ¿Veis dónde estamos, no? En la granja. Y esto de aquí adelante es mi última adquisición. Aún no la he podido estrenar, ¿vale? ¿Esto qué es lo que hace? Nos conseguirá paja. Sí, sí, sí. Esto nos hace paja. Y diréis, pero ¿cómo tienes tanta pasta ahí? ¿Qué has hecho? Bueno, aparte de esta herpiza me ve como loco y rellenar los hilos, ¿vale? Como os dije, iría con mi otro camioncito pequeñito que tenía las dos cargas rellenando los hilos de aquí, ¿vale? Por lo cual yo me venía aquí directamente, y con esto cogía provisiones así. Y le digo, chaval, lo quiero llenar. Bueno, no lo he calculado. Lleno, por favor. ¿Vale? Lógicamente ya me he encargado yo de llenar los campos. He cambiado, ¿vale? Antes normalmente he pillado maíz, ahora he cogido la cebada esta o lo otro que sea. ¿Vale? Pues bueno, sí, pues esto lo tendrá ya. Lógicamente ya antes de nada ya he estado vaciando bastante, porque necesitaba más materiales, así que lo que hago muchas veces es... Bueno, pues esto vengo, vengo por aquí, pip, pap, pum, doy el viajecito. A ver, que tenemos la cámara por atrás, ¿veis? Vamos con el cachirulo este lleno, por así decirlo, bueno, si sube el 6%. Aún así, vamos a ver cuánto nos da por todo esto. Le pido con ganas este juego, ¿vale? Llego días, días, días cubando. Así que cuando subo un vídeo es porque ya han pasado días desde el anterior y tal. Y bueno, hemos pillado muchas, muchas, muchas cosas nuevas. Cuesta un poco empezar este juego al principio. También me di cuenta de que los hilos cuando empiezas están un poco llenos. Por lo cual, eso puede ir muy bien, ¿por qué? Porque empiezas, coges, llenas tu carrito, vienes aquí, vendes, te quitas el préstamo para que no te cobren impuestos y esas cosas. Y luego, bueno, mientras produces el primer campo y tal, ya te vas comprando por si es un poquitín mejor, ¿vale? Entonces empiezas a producir. Lo importante es pillar otro campo como hice, pillarme el segundo campo, ¿vale? Ahora casi estoy, termino uno, voy al otro, termino uno, voy al otro. Y tengo los dos campos que más o menos me producen bastante, ¿vale? Entonces voy cambiando las semillas, voy fertilizando. Y bien, aparte de eso, las misiones de, como la otra que hice anteriormente, como el capítulo anterior, de la Segadora, pues me fue bastante bien. Bueno, me salió un pastoncillo, pues de 7000 en 7000, mientras esperas a que el campo crezca... ¡Oye! Así es como estoy sacamos de toda la pasta. Y ahora pues esto es el día a día, ¿veis? Ahora entramos aquí, mirad... 65.000... 96.000, a ver cuánto llegamos... Bien... 10.000 ya llevamos... Bueno... Bueno, pues ¿veis? Unas 20.000 más o menos. Y este es el truco, señoras y señores. Venir llenar, venir llenar. Vale, quería ir mirar... ¿Dónde era la T? ¿No? ¿La I? ¿No? ¿Era U, U, I, T, T, T... ¿No? ¿Era la O? ¿No? ¿Dónde era? ¿Qué puede ser? H... D tampoco... Quería mirar los tractores que tengo yo. Aquí está. Vale. ¿Por qué quiero comprar esto? Perfecto. Me lleva. Pues vale. Ahora ya podría ir a recogerlo. Eso quiere decir que en mi siguiente campo ya podré tener heno y tri... Bueno. Alguien de paja esas así cuadradas. Que nos van a venir de maravilla. No sé todavía dónde las tengo que vender ni nada. Pero eh. Vender eso... Tiene que dar un pasto. Tengo que averiguar dónde lo compran. Pero... Mira. Pues... ¿Veis? Quería enseñaros básicamente esto, ¿vale? Así que ya habéis visto que... Este... Ha sido una buena inversión. ¿Por qué? Porque lleno aquí... Vale. Pues lo tengo. Y... Voy ahí. Y lo vengo. Y me saco. Eh... Lo siento. Pero no tengo todavía ese tractor. Todavía no lo he comprado. Debería haberlo comprado ya, ¿no? Porque he tenido... Hasta suficiente y tal para comprarlo. Pero... Bueno. Como veis me he comprado la... La... Esta de paja. Que creo que era útil. Eh... Me he mejorado... Bueno. Tengo también un tractorcillo más de este. Ya visteis que lo compré. El remolque este grande. En el cual pues... Está muy bien. ¿Qué más? Bueno. Ahora habéis visto que me compré la de... El chingpolo ese para la paja. Después... No sé. ¿Qué más? ¿Qué más tengo? Bueno. Me compré la sembradora aquí de nueva. Bueno. Cositos. Vale. Vale. Esto lo dejamos ahí marcado. Y nos iremos a por el otro traste. Y ahora... Ya no comete el error. Pues lo veis que la última vez... Iba... Que no podía. Pues... Esto no va a pasar. Yo directamente cojo un contrapeso. Porque la última vez... Le doy millas. Así que... Vamos a ir. A ver si cogemos rápidamente... Nuestra última compra. Le dejaremos ya... Un poco de unos minutillos. Así que... Bueno. Ahí tenemos... Nuestro... Bicho. Un poquito. Y realmente he visto que la gasolina se gasta poco. Bueno. Lo voy a rellenar siempre. Pero se va a gastar poco. Y aquí está. Aquí tenemos... Nuestra última adquisición. Buah... Con esto podríamos hacer aquí... Todo un montón de pajas. Sí, 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 sí. Ahora ya... Ay... Me equivoco de botón. Aquí. Uh... Ya está. ¿Veis? Ya lo tenemos. Y ahora veis si esto saldrá así... Y con esto iremos recogiendo nuestro... ¿Veis? Nuestras bolas de paja quemó... ¿Qué haremos con la otra... Chirimbolo? Y las iremos acumulando aquí. Y después... Buscar un sitio donde... Donde me compré... Toda la vieja. Y aquí... Si llevamos todo esto lleno... Pues siempre será mejor que no ir con... Con la asedadora putre... De... De 500 en 500... Aquí a lo mejor pues tampoco van a... Esto. Así que... Ya habéis visto... Una adquisición... ¿Qué es esto? Y... La vamos a meter... Aquí. Esto es un poco difícil... Bueno... Eh... Ah... Bueno... No tengo seguridad. Ahí está. Sí... Bien... Eso me pasa por dejar las mierdas en el medio. Así... Así... Ahí está. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahí está. Perfecto. Así... Y ya está. Vale... Vale... Pues ya lo tenemos ahí aparcado... Ya lo habéis visto... Y este traste de aquí... ¿No? Ahí lo puedo hacer... Es esto... Es un toque... Rejaque en medio hace tiempo... Ahí está ahí... Me voy... Enganchalo... Ah... Ahí... ¿Dónde está? Perfecto... Este es nuestro sembrador antiguo... ¡Hala! Ahí te quedas... Para el olvido... Pero bueno... Vamos a ver... No sé si... No... Todavía no están los campos... Si no hay... Es una lástima... Bueno... Pues ya estáis viendo esto... Vale... Ya os he visto que hemos progresado un poquillo... Y... Nada... Os he enseñado lo que quería enseñaros... Mi última adquisición... Cómo vendréis a cada productos... Y pronto pues... Espero poder enseñaros... Cómo utilizo esto... Vale... Me esperaré un poquitín... A que crezcan los campos... Y... Y os lo enseñaré bien bien... Bien si veréis realmente... Cómo... Cómo consigo los productos... Bien... Cómo estrema esto... Vale... Pues ahora... No lo voy a poder utilizar... Logicalmente... No lo he conocido... Esto... Ajá... Ahí... Perfecto... A ver... Ahí... 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 Esto parece que no quiero abarcarse bien... Ajá... Vale... Ahora sí... Bueno... Pues en medio... Ahí... Ahí está... Correctísimo... Vale... Vale... Pues como veis... Ya tenemos dos nuevas máquinas... Aquí guardadas... Esto ahí en medio... Nuestra mini siembra aquí... Y esto pues... Lo vamos a dejar... Donde estaba... Que era... Aquí justo delante... Ahí... Pum... Pum... Y... Pim pam... Pues nada... Chicos... Creo que... Si... Lo dejaremos ya por aquí... Vale... No quiero tampoco alargar mucho... Así... Voy subiendo más capitulillos... Ya vais viendo cómo va prosperando la granja... Tenemos aquí nuestro tractor... Que ya es aquí aparcado... Siempre uso el mismo... El mismo... El rojo... Este rojo... O... O las máquinas de siembra... Que las iré cambiando ya poco a poco... Y... Nada... Un placer... Espero que os estén mostrando los vídeos... Y... Nos vemos en el próximo... Hasta luego...